Hablamos de tema, nos vamos al panorama internacional, ¿no? Donde también muchos ojos o el mundo, o los ojos del mundo, podríamos decir, siguieron también de cerca la despedida de Isabel II, la reina, allí que recordemos el jueves pasado, bueno, dejó de estar en este mundo y todas las actividades que se han dado, ¿no? Desde ese día hasta ahora y hoy cerca de las 3 de la tarde, hora argentina, 15 más o menos, 15.30, llegó el féretro a tierra londinense. Exactamente, de Edimburgo a Buckingham porque tenía que partir desde tierras escocesas. Recordemos que la reina había fallecido en Escocia. Cerca de 12.000 personas se reunieron en Edimburgo para darle su última despedida, al menos en este terreno, como bien decíamos, y todo un gran operativo para llevar el cuerpo. Impresionante, impecable. Yo miraba también a algunos colegas internacionales, ¿no? Donde dicen, nada está jugado a la zaraca, está todo milimétricamente, realmente organizado, ¿no? Y la logística y demás para que esto sea impecable. Bueno, ¿cuál va a ser la despedida de esta noche? Ella vuelve al féretro, el cuerpo va a estar esta noche allí en el Palacio de Buckingham, donde la despedida será con sus seres más cercanos. Con su familia estarán esa noche para poderla acompañar, para poderla despedir, también con sus sirvientes más leales, todas las personas que formaban parte del círculo cerrado, ¿no? Y más cercano de la reina Isabel. Que, recordemos, no necesariamente tiene que involucrar a sus hijos, porque hay algunos con los que se llevaba mejor, otros con los que se llevaba bastante peor. Bueno, al parecer estarían todos. Claro, claro, digo, en este término de definir qué era su círculo más íntimo, por algo que vos contabas la semana pasada. Pasa en la familia. En este caso, si está... Pasa en toda la familia hasta en la familia real. Hasta en la familia real. Pero en este caso es cierto, claro, estarían todos. Todos, primero hay un periplo de Carlos III, de la reina consorte, hasta Belfast, entendemos, hasta Irlanda del Norte. Exacto. Pero bueno, tenemos un pedacito y un pequeño informe de lo que es todo este camino y lo que contaba Gisela, lo que hay alrededor y esta planificación milimétrica. Exacto. Los restos mortales de Isabel II llegaron el martes a Londres, tras viajar de Escocia, donde decenas de miles de personas desfilaron durante 24 horas por la capilla ardiente instalada en Edimburgo, en la primera exhibición pública de los restos de la soberana británica, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años. Me siento bastante triste. Era una leyenda, era una dama encantadora, siempre inteligente. Todo el mundo la admiraba, así que me gustaría presentar mis respetos. La monarca que reinó durante 70 años murió en su residencia veraniega de Balmoral, en la región de las Highlands escocesas. Por eso, su último viaje hasta Londres comenzó en Escocia. En la capital británica, la reina recibirá seis días de homenajes, hasta su funeral el 19 de septiembre. Tras pasar la noche en el Palacio de Buckingham, rodeada de los suyos, el miércoles será llevada en procesión hasta el Westminster Hall. La parte más antigua del edificio del Parlamento Británico, donde ya empezaron los preparativos, en previsión de una gran afluencia de público. Los mercados de flores también se preparan para una gran demanda de cara al funeral. Colocar flores es como decirle gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país. Ha celebrado su jubileo de diamante y todo eso, y ya sabes, crecí con ella como figura en las escuelas primarias. Siento que presentar mis respetos es algo muy importante y es un momento de la historia que me toca vivir. Mientras el país se despide de la reina, el rey Carlos III se siente en el trono y la jefatura de Estado que su madre ocupó durante siete décadas, convirtiéndose en símbolo de unión y estabilidad. Esto incluye una gira por las cuatro naciones que forman el país, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La etapa norirlandesa que Carlos III realizó el martes es considerada la más delicada. Desde que en 1921 los británicos conservaron este trozo de isla de Irlanda, la región vivió desgarrada entre católicos y protestantes. Profundamente devotos de la difunta reina, los unionistas norirlandeses temen que su causa, la pertenencia al Reino Unido, se vea debilitada por el avance de los nacionalistas republicanos y católicos, partidarios de la reunificación con la vecina Irlanda. La visita de Isabel II a Irlanda en 2011 fue la primera de un monarca británico desde la independencia y contribuyó a sellar la paz en la región.